muy buenas a todos hace unos días os hice una pregunta vale en un vídeo que era si dragon sound line era free to play o pay to win vale ya puse en los comentarios que no dejaré influir ni por mí ni por nadie y bueno vamos a ver qué ha dicho la comunidad tenemos aquí el panel de control vale aquí no hay trampas ni cartón le doy aquí este era el vídeo vale dragon sound light dragon sun f2p o p2 win a votar y a ver lo que hay votado vamos a verlo pues bueno ahora de un total de 182 votos vale pero 182 164 habéis dicho que es un pay to win y 18 habéis dicho que es un free to play así que bueno vosotros mismos sacar conclusiones que ya lo he dicho que ya me está pareciendo un pay to win ellos cuando comencé era un free to play las cosas como son pero cada vez va más a pay to win así que bueno dejar los comentarios si estáis de acuerdo no estáis de acuerdo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo